Si tu amor me hace amanecer, si tu piel me hace estremecer, que me importa el mundo en llamas, que me estás si tu me amas. En feuré despuntar, olmaja llumina, el anid desdichosa. Posso seriets cantant, festejarlovant, Silencio, por favor, que no puedo escuchar. Creo que va a volver, ¿quién lo iba a pensar? Tal vez no, tal vez sí, duermila junto a mí, mi hombre ya está aquí. Cuando le haces esto, tal vez pensarás, que te amo inverso, y te reirás. A pesar de todo, me siento mejor, si escribo a mi modo, mi confesión de amor. Pues la vida que me das, te la pago con mi vida. Canción de amor, de sueño y esperanza. Si en tu camino solo existe la tristeza, Y el llanto amargo, de la soledad completa. Si en tu camino solo existe la tristeza, Y el llanto amargo, de la soledad completa. 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 Pásicos no cumplidas, que se hacen realidad. Tantas penas y tantos fracasos, son estampas que te hacen dudar De que existe algo más que el ocaso, de que puedes aún confiar. Amanez aunque no quieras, no hay banderas para el sol que existe, por amor. Si en tus manos no cabe la vida, si en tus ojos no cabe la luz Ya no hay fiebre ni tempestad y es de nuevo la más hermosa Y llora de alegría, ya no hay miedo y es feliz Nace un nuevo día y la luz vuelve a parir